¡Suscríbete al canal! ¡Una ronda más en la segunda batalla! Ahí te lo vas a encontrar. Alta de frente, en frente, ahí va. En medio, en la parte gris. ¡Ahí! Tanto Nate como Frank. También por la parte de adentro del circuito El Venado. Dando indicaciones a Yanira. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! El Vaquero acompañando en cada una de las carreras. A todos sus compañeros. ¡No te rindas, no te rindas! ¡Llega Clau! ¡Llega Clau! ¡Vamos! ¡Métele caña! ¡Métele caña! ¡Métele caña! ¡Venga Clau! ¡Bien Yami! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Rápida Yami Lede! ¡Ey! ¡Nunca te rindas! ¡Vamos! ¡Jamás! ¡Eso! ¡Hay que terminar esto! ¡Vamos! ¡Venga Clau! ¡No nos hemos dado cuenta que no es determinante! ¡Greco! ¡Vamos! ¡Grendi! Si es la historia de Hexatron Estados Unidos. No es el que llegue primero, sino el que defina todo en el área de la puntería. ¡Fíjate las bases Clau! ¡Las bases! ¡Pero Yamilet está rápida! ¡Armando el triángulo! ¡Está casi lista Yamilet! ¡Va por el sexto punto Yamilet! ¡Lista la Dominicana de Nueva York! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Clau! ¡Vaya Yamilet! ¡Le quedan cuatro piezas! ¡Lanza la avispa! ¡Eso Claudia! ¡Se ha recuperado! ¡Por intención Clau! ¡Vamos Clau! ¡Ha fallado Yamilet! ¡Ha fallado Yamilet por tercera vez! ¡Vuelve a fallar! ¡Cuatro veces seguidas Yamilet peña! ¡Vamos! ¡Claudia! ¡Le quedan dos! ¡Claudia con intención! ¡Falla Claudia! ¡Se recupera Yamilet! ¡Derriba Yamilet! ¡Le quedan dos! ¡Le queda una! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yamilet peña con drama! ¡Aquí el que falla pierde! ¡El tiempo de Yamilet! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡2, 16, 4, 7! ¡Vamos! 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 Cada uno de los atletas siempre, pueden preguntarse ustedes, siempre quieren dar el último punto! ¡Dale Vivi! ¡Dale Vivi! ¡Vamos! 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 Las dos han ganado la noche de hoy, en este viernes de sentencia! ¡Vamos! Se desliza Viviana ¡Va a llegar primero al área de la bundería! ¡2, 2, 3! ¡Lanza las piezas la mexicana! ¡Sangre tapatía! ¡Lanza las piezas la aboricua! ¿Quién se lleva a este punto? ¡Vamos! Una vez más el Vaquero, detrás del área de la puntería. Esta vez detrás de la mesa de Viviana. Tiene que arreglar la pieza, tiene que arreglar esa pieza Viviana Michelle. Eso es, vamos Vivi. Aún así sigue teniendo la ventaja. ¡Lista Viviana! ¡Derriba Viviana! ¡Bien! ¡Derriba Vivi! ¡Vaya Wilmary! Golpea Wilmary. Le quedan cuatro piezas a la cazadora Viviana Michelle. ¡Se equivoca Wilmary de lado! ¡Esto! ¡Esto no se ha terminado! ¡La furia bonicua! ¡Wilmary Negrón! ¡Descontándome el marcador! ¡Ganándole el punto a Viviana Michelle! ¡Cual es su tiempo! ¡Los 10.42! ¡Los 10.42!